Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video en el canal, un nuevo video en el camino deportivo. Como lo vieron en el título y en la miniatura del video, estaremos recordando uno de los mejores juegos del Mundial, o sobre los Mundiales. En este video recordaremos el juego del FIFA World Cup 2014, un juego que salió para la generación de Play 3 y Xbox 360, la generación anterior a la de Play 4 y Xbox One. Y antes de irnos al asunto del video, no te olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita y de darle like al video, que me ayuda muchísimo y todo eso es gratis. Y sin más nada que decir, ¡comenzamos! Como decía, el juego del Mundial de Brasil 2014 fue un videojuego que salió para las consolas de Play 3 y Xbox 360. Para ponerlos un poquito en contexto, antes EA Sports, la saga que hacen los FIFA, también sacaba juegos sobre los Mundiales. Cuando llegaba la ocasión de tener una nueva Copa del Mundo, siempre sacaban un nuevo juego sobre esa Copa del Mundo. Hay muchos ejemplos, como por ejemplo los videojuegos del Mundial de Core y Japón 2002, el de Alemania 2006, el del 2010 en Sudáfrica, entre otros. Y el último videojuego completo que sacaron sobre un Mundial fue el de Brasil 2014, ya que después en Rusia 2018 lo que hicieron fue un DLC. En el juego de ese año, el FIFA 18 pusieron un DLC, pero la verdad es que no fue lo mismo. Solamente te dejabas jugar el Mundial y en los juegos anteriores tenías un montón de modos. Veremos a ver qué pasa en este Mundial de Qatar 2022, aunque todo parece indicar que será un DLC. Pero bueno, volviendo al tema, el Mundial de Brasil 2014 para mí fue uno de los mejores Mundiales en los últimos años. Un Mundial con partidazos y un Mundial muy colorido. Y como todos los Mundiales, este tenía su propio videojuego. Ah, y no confundir con la actualización que pusieron en el FIFA 14 de nueva generación, de Play 4 y Xbox One. Ya que en el FIFA 14 pusieron un modo donde podías jugar varios partidos del Mundial y pusieron un modo Ultimate Team exclusivamente del Mundial Brasil 2014. Pero para la pasada generación, en ese entonces, la Play 3 y la Xbox 360 sacaron un videojuego completo. Este, como lo están viendo en pantalla, tenía muchos modos de juego. Entre ellos, el clásico podía jugar patada inicial partidos de la Copa del Mundo. También podías jugar el modo D, el Mundial de Brasil 2014. Podías agarrar cualquiera de las 32 selecciones que disputaban en ese Mundial y podías llevarlos hasta la final y tratar de ganar la Copa del Mundo. Había otro modo en donde podías jugar las eliminatorias, desde las eliminatorias hasta el Mundial de Brasil 2014. Y lo impresionante es que podías jugar en cualquier confederación. En la asiática, en la de Oceanía, en la de Europa, en la de Sudamérica, en la de CONCACAF, cualquiera. Y con muchas, muchas selecciones licenciadas. También, no sé si lo recuerdan, había otro modo que era el de capitanear a tu país. En este modo podías crear tu propio jugador y llevarlo con tu selección. Te convocaban a partidos, podías jugar los partidos amistosos. Si te ganaba la confianza del DT, podías jugar las eliminatorias hasta llegar al Mundial de Brasil 2014 y tratar de ganarlo. También había otro modo de juego llamado Rumbo al Río de Janeiro, que trataba más o menos, eran como unas temporadas online del FIFA 14, pero en el Mundial de Brasil 2014, con las selecciones. Con México, Brasil, Italia, Argentina, entre otras. También había modos como el de historia de las clasificaciones, en donde podías recrear de nuevo o volver a jugar partidos históricos en las eliminatorias. Y en estos tenías una serie de objetivos, por ejemplo, si te tocaba volver a jugar el partido en donde Colombia le metió tres goles a cero a Chile, tenías que hacer este objetivo, entre otros. Y por último, también estaba el modo de historias de las finales, que también era online. Aunque no nos vamos a engañar, el mejor modo era el donde comenzabas desde las eliminatorias. Podías jugar todas las eliminatorias hasta llegar a la Copa del Mundo y tratar de ganarla con tu selección. Y no se dejen engañar, es un videojuego para la generación de Play 3 y Xbox 360, pero tenía unos graficazos impresionantes. Que hasta en el día de hoy siguen siendo unos gráficos muy sólidos. Y el nivel de realismo que tenía este videojuego no lo he visto en ningún juego de FIFA. Las hinchadas, los cánticos, la Copa Mundial, las celebraciones, entre otras cosas, hacía que este juego sea especial. Y la verdad me da tristeza que EA Sports haya dejado de hacer este tipo de juegos, que traían más magia a la Copa del Mundo. Y la otra cosa que me da tristeza es que este videojuego no salió para la siguiente generación, el de Play 4 y para Xbox One. Este videojuego no salió para ninguna de las dos consolas y tampoco para PC. Solamente salió para Play 3 y para la 360, para la Xbox. Pero les recomiendo que si todavía tienen una Play 3 o todavía tienen una Xbox 360 o tienen una PC que pueda emular la Play 3 y puedan jugar ese videojuego, pero, juéguenlo. De verdad, no se van a arrepentir. Es uno de los mejores juegos de FIFA en los últimos años y el Mundial de Brasil 2014, además, fue uno de los mejores mundiales en los últimos años. Así que no se van a arrepentir. Se los recomiendo. Y bueno, amigos, aquí acaba el video. Solamente quería recordarles un poco sobre este videojuego que para mí trajo bastante magia. Dale like al video, suscríbete al canal y dale a la campanita de las notificaciones para estar atentos a mis nuevos videos. Comenta qué te pareció y sígueme en mis redes sociales, arroba el camino deportivo en TikTok y en Instagram. Sin más nada que decir, yo me despido. Muchas gracias. Adiós.